Hey hola a todos, es Diepify en Let's Play Pokémon Esmeralda En el episodio anterior acabamos, bueno, derrotamos al cuarto líder del gimnasio, nuestro padre Norman El cual nos dio por ganarle la medalla balance si no me acuerdo o algo así Y de ahí obtuvimos surf, el cual ya podemos también nadar como saben, meternos al océano Y ir a distintos lugares que no podíamos antes, ir a distintos lugares que no podíamos antes Entonces, antes de comenzar la siguiente etapa del juego para ir ya a nuestro quinto líder que todavía falta Y por eso no voy a decir nada al respecto, solo les dije que vamos a necesitar ya bastante el surf Entonces, bueno, vamos a primero ir a la casa del señor Arrenque ¿Por qué? Algo muy curioso, el señor Arrenque ya no se encuentra en la casa Y se preguntarán, ¿dónde está este viejo culero? ¿Por qué nos dejó? Porque, qué sé yo, la cosa es que como ya tenemos surf, ya no necesitamos de ese viejo Entonces, nos hacen hacer el trabajo sucio y nadar todo el océano y la ruta marítima nosotros mismos Porque tenemos surf, obviamente, ¿no? Entonces, bueno Ya no tendría chiste que esté el señor Arrenque De hecho, los que saben dónde está el señor Arrenque me pueden decir Pero yo les juro que yo no sé ya dónde está Ahora sí, nos vamos a la mochila y les quiero enseñar cuántos super repelentes he comprado 25 ¿Por qué tengo 25 super repelentes? Estoy loco No, estamos en el océano y en el océano hay como mierda de animales salvajes Que diga pokémones salvajes Y no pienso toparme con ninguno Entonces, para eso está el super repelente, ¿ok? Vamos Ahora sí, vamos a otro lado Edito Vale, ya estoy en Ciudad Petalia, por si acaso, para los que no saben Petalia, ¿no? En fin, vamos a ir a la tiendita ¿Y por para qué? Porque ya de una vez vamos Voy a hacer lo que varios me dicen que haga Si no, que no tenía tiempo que quería hacer otras cosas Vamos a vender Vamos a vender nuestras... Algunas cosas para obtener más plata Entonces, veamos De una vez por todas, ¿sí o no? Vamos a vender nuestras... Pepitas primero Entonces, esto es... Las pepitas no ayudan en nada Solamente son para venderlas en este juego Entonces, con mayor razón vamos a hacerlo Nos van a dar 15.000 pesos por todas Las tres, entonces, vale Vendemos las tres De ahí yo tengo... Piedra, Lunar Sí voy a usarla porque no pienso evolucionar a ningún Pokémon Entonces, dale No puedes No puedo comprar eso No te lo puedo dar Tampoco esto, de hecho Esto sí, qué raro Puedo pagarte 1.050 pesos Por la piedra fuego Bueno, como yo no tengo ningún Pokémon de fuego Ya saben qué voy a hacer Pero me parece raro que no pueda vender la piedra lunar Por algún motivo no puedo venderla y no sé el motivo Vamos a ver qué más puedo vender Máximo revivir, no Protección especial, evitar Esto ni siquiera lo puedo vender O sea, esto... Ah, lo tiro ya, ¿me entienden? Dulce típico que cura los problemas de estado Ya son puras tonterías esto, la verdad Por aquí hay otra cosa que puedo vender, creo Aquí está, polvo estelar Y tengo dos Entonces vamos a... Váyanse a la puta madre, weón ¿Qué chucha va a ser? Dos mil monedas o dos mil pesos Buena cantidad Me están diciendo que el pueblo estelar se vende a rica cantidad Entonces, obviamente, como la pepita Yo quiero mis quince mil pesos Pero no Me dan solamente dos mil ¿Qué chucha está pasando acá? En fin, vale Sí, bueno, algo es algo Perdón si estoy perdiendo el tiempo Pero esto es muy necesario Ustedes me han dicho que lo hago Entonces es lo que estoy haciendo Semía milagro Como no tengo ningún Pokémon de plaza Solo cuesta cincuenta, ¿eh? Ya, olvídenlo, nada más Listo, chao Ahora sí nos vemos en la ruta marítima Listo, continuamos Y antes de meternos al agua Voy a hacer unos cambios Voy a poner a... Ya, Hariyama ya no me sirve ahorita Vamos a poner a Manectric Y... Nada más, creo que yo Ok Ahora sí, les quiero decir algo importante Sí Voy... Vamos a surfear Vamos a nadar Para ir a diversos lugares Ahora Antes que me comenten Antes que me comenten cualquier cosa Cualquier cosa Antes que me comenten siquiera un punto Yo sé... Les voy a decir una vez Yo sé que por donde yo estoy yendo Exactamente que es por acá ¿No? No estoy saliendo el camino indicado Lo sé Pero... Estoy yendo por acá Porque también quiero Acabar con toda esta parte del juego Entonces Esta parte del juego Por donde voy a ir De hecho no es muy obligatoria Que digamos Yo ya sé por donde tengo que ir Que yo sepa O me acuerde Tenemos que ir hasta La ciudad Ay, no me acuerdo Bueno, no me acuerdo El nombre de la ciudad Es la ciudad De hecho Del líder Erico creo El que tira El que tiene pokémones eléctricos Y ahí nos vamos para la derecha Y ahí salimos A otra A otro lado Podríamos decir Donde Por ahí tenemos que ir Pero Yo ahorita No Voy a ir por ahí Estoy yendo por acá Por si acaso Para que no me digan por ahí ¿Qué haces por acá? Porque estoy yendo por acá Ya tienen la respuesta muchachos Yo sí ya sé por donde es Pero Por este lado también Es como que una Es un lado opcional del juego Entonces A eso me refiero Muy bien Esta es la ruta 105 No sé si es una nueva ruta De hecho En todo el mar O el océano Van a haber nuevas rutas Y yo la verdad No voy a saber si son nuevas Por eso yo no les voy a decir nada De hecho me voy a fijar Recién al último Si son nuevas o no Vale Ok ahora sí tenemos Un mini entrenador En plena agua En pleno océano Una nadadora El cielo azul El ancho mar Que tranquilidad Ok La mayoría de mini entrenadores O la mayoría que diga La mayoría de mini entrenadores Usa pokémones de agua Obviamente porque estamos en el agua Ahora esta chica Trae un bikini Bien pegadito Me gusta Me gusta Me gusta Ay Dios mío No Su pokémon no me gusta Prefiero pelear contigo Que con tu pokémon Niña Ok Eh ¿Por qué estoy usando Manectric? Varias ya saben por qué Mientras que otros no Los que no saben No lo voy a decir ahorita Porque No quiero dar mayor spoiler Pero Lo que ya saben No digan los spoilers Por favor Que no quiero spoilers No estaba lista para el combate Pero estás lista para otra cosa Nena Estás lista para otra cosa Ok Eh Si en el agua Hay varios secretos Los cuales No quiero ni saber ahorita Si hay secretos Los voy a dejar del lado Del sur Ahorita no quiero saber Ni mierda El agua de este Ya les he dicho Ya que el agua Para mi es estresante Es gigante Huevón Es Oh su madre Es gigante Esto Es gigante El agua de este juego Me marea Me marea Nadar entre las olas del mar Mejor que en una piscina Obviamente De hecho Has dicho algo muy cierto Y puede que no también A ver Si ustedes me preguntan Que prefiero Nadar En el mar O en una piscina Es jodido En verdad No es que me de igual Sino que son dos estilos diferentes O sea En una piscina Tu puedes nadar a tu gusto Mientras que en el mar No El mar te hace nadar al gusto Que el mar quiere Por las olas y todo eso Entonces Bueno De hecho hay más seguridad En una piscina Que en el mar Porque en el mar A veces te traiciona Y varios lo saben O los que no saben Tengan cuidado Porque el mar es traicionero Casi ahoga a mi papá Bueno Así que bueno Si fuera de bromas Casi lo ahoga Y no es nada Nada gracioso Entonces Que prefiero Depende de la situación En verdad Los dos me dan igual Son agua los dos Me gustan los dos Depende En el momento que quiera En fin Dicen que hay una roca Mística Por aquí cerca Tu sabes algo Eh Si bueno Supongo que es un secreto Ne Eh Supongo que es un secreto Pero La pura verdad La mera verdad No lo quiero saber ahorita Donde estará eso En fin Ahora si voy a cortarle Porque esto es un Bueno Uno de los que tira Esos pokémones Del desierto Si se acuerdan Entonces ahí nos vemos Porque ya he Descrito todos Ok Continuamos De hecho Lo que el dice Bueno A la izquierda Hay una salida Más amplia A la isla Y creo suponer Que por acá hay algo Nada más Creo suponer Bueno Si veo otra isla De hecho ya me estoy perdiendo Muchachos Lo siento Pero si me estoy perdiendo Ya Hay dos entrenadores Ahí Pero no sé Cómo llegar exactamente Qué raro Eh Ajá Ok Vamos a pelear Con los dos entrenadores A ver qué pasa Tengo la certeza De que el mar Guarda Guarda Incontables Secretos Nadarme agota Una barbaridad Te he perdido Costumbre Necesito un combate Para variar Por si acaso Yo ya averigüé Si me faltaba La ruta 105 Y sí Y me falta La ruta 105 Y bueno Ya hice su cuadro De descripción No estaba seguro Si ya la había hecho Pero bueno En fin Quizás hay unos Pokémones marítimos Que ahorita No hay necesario Que los explique Los busque ¿Por qué? Porque más adelante Van a aparecer Sí o sí Les juro Si los prometo Así que no es necesario Si más adelante De hecho me olvido de uno Que no aparezca Que lo dudo Me avisa Pero de lo contrario No creo Yo creo que todos Van a aparecer Y bueno En fin Ahora sí Vamos a usar imagen La Por si acaso Imagen es la La técnica que Bueno Le di a Mayena En el episodio anterior La técnica era De nuestro padre Norman Que la usaba Con sus Pokémon De normales Por si acaso Si se acuerdan Eh Tavilo me atacó primero Porque tiene más rapidez Por lo que veo Pero aunque no lo crea Mi Manetrick Bueno Sí Atacó con un ataque rápido Así que obviamente Va a atacar primero En fin Ahora sí Mi Mayena Por favor Haz algo ¿Qué va a tirar ahora? Wingo Otro ataque volador Y de agua Así que mi rayo Lo va a reventar Imagen Image Bueno No le quito tanto Eh Va Pensé que le iba a matar Mi imagen Pero bueno Ahora sí Chispa Y vamos a usar Daño secreto Con Sans Rew A ver Vamos a ver ¿Qué va a hacer De daño secreto? Sí Es súper efectivo ¿Por qué? Porque es eléctrico Contra volador y agua O sea Sus dos peores debilidades Wow Le parte la madre Un ataque eléctrico A un volador de agua Y bueno Sí Así tenemos el daño secreto Que es Tira lodo Si no me equivoco Le tiramos bastante tierra A Sans Rew Y ahora Sans Rew de nuevo Entonces Ahora sí Edito Va a ser aburrido Bueno Y por lo visto Me quiere sacar mi celular O mi teléfono O mi identidad En una isla ¿Cómo? No soy fuerte Y sin embargo ¿Me quieres registrar En tu Pokénav? Ah Yo soy el que quiero Registrarte Cambian los papeles ¿Eh muchacho? En ningún momento Te dije Pero bueno Si el juego Me obliga A registrarte ¿Qué más le da? En fin Ahora Bueno Este pendejo Me ha dejado Con una duda Bien grande Que es lo de la Algo que encontrar Por acá Pero la verdad No sé a qué se refiere Y tenemos una entrenadora Mi cuerpo es más ligero En el agua Es como si no pesara nada Ay Ok ¿Qué Pokémon tienes para mí? Tienes dos Pokémon Pokémones y aburridos Seguro De hecho Esta ya va a ser La última batalla Muchachos Si me siguen Agarrando de imbécil Por el agua Y tratando de Queder Combatir conmigo Les voy a negar Porque ya son muchas batallas Por el momento Entonces esta chica Va a ser la última ¿Vale? Espero que su Siguiente Pokémon Sea algo Retante O algo para Oh ¡Wailmare! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Chica ¿Quién diría? Tienes un Wailmare ¿Vale? Y así tenemos A Wailmare No me acuerdo Si es nuevo De lo contrario Ya saben Que va a pasar Entonces Pero con una onda Voltio voy a Matar a tu Wailmare Muy efectivo Pero Wailmare Es bien resistente Si se han dado cuenta Su vida ha bajado Muy lentamente Y me alegra Que hayas tenido Un Wailmare De verdad No me lo esperaba Wailmare Es muy buen Pokémon En fin Como vieron Wailmare Igual me hizo subir A nivel 36 De lo bueno Que es Me dio Muy buena experiencia Y así derrotamos A Belinda Lindo nombre Me gusta Me han dejado flotando Ok Ahora si Creo que por acá No hay nada Ya me estoy abriendo Demasiado Ey Que hay acá Esto si que es raro Es como una isla Secreta No Es una isla Secreta En medio de la nada Y creo que son Las ruinas Que nos dijo el hombre Ok muchachos Esto si Es muy secreto Yo de hecho Acabando este video Voy a averiguar Que hay acá Si hay una entrada De hecho No me acuerdo Que hay acá Seguro está Kyogre O que se yo No se En fin Yo voy a averiguar Que hay en estas roquitas De hecho Hay algo Pero lo que no se Es como abrir la entrada Entonces eso es lo que quiero saber Nada más Entonces yo Voy a averiguar Más adelante Que hay De hecho Quiero saber Nada más Que ruta Que número de ruta Es para buscar Su esto Ok Ok ahora si Ok muchachos Para el video Porque Porque tenemos Un nuevo pokemon Carbaña Pokemon de agua Y oscuro Un pokemon Con una mirada Intimidante Y con ojos Rojos encima No Que miedo La verdad En fin Ahora si La cuevita Que yo les dije Como abrirla Ya lo busque Obviamente Porque siempre Me quedo con la duda Y prefiero ir Adelantándome Estos secretos Entonces La cuevita Que acabamos de ver Tenemos que primero Ir a la Cámara sellada O algo así Que más adelante Vamos a verlo Todavía falta bastante Y después de eso Vamos a poder Entrar a esa cueva Que es la cueva Marina Si no me equivoco Donde vamos a encontrar Array Eyes Así es Pero bueno De lo contrario Hasta ahora No podemos hacer Nada más Por si acaso Estará la ruta 105 Para los que no saben Que es Entonces bueno Ahora si De ahí nada más Eso era todo Ahora si seguimos Hay islitas pequeñas Aquí hay una Pokebola Que tiene Hierro Y no me sirve A la basura Ay Dios mío Estas pokebolas Son una Un desastre Creo que ya Es suficiente Por este video Ruta 106 Muy bien Yo no voy a mostrar La ruta 106 Lo voy a dejar En la ruta 105 Vale Entonces en el siguiente Episodio de Pokemon Esmeralda Vamos a seguir Con la ruta 106 Mis disculpas Más al caso si lo estoy haciendo larga por las rutas marítimas, pero son muy grandes y yo ya tengo bastante estrés con estas rutas, así que por favor muchachos no me apresuren en estas rutas porque me voy a estresar más de lo normal, me voy a sobrecargar y ya no voy a salir con este let's play, no mentira, pero igual tranquilos porque las rutas marítimas son un desastre, al menos para mí son un completo laberinto y son gigantes, entonces vamos a ir por pasos ya. Entonces muchachos en el siguiente episodio vamos a continuar con la ruta 106 marítima que es nueva también y bueno gracias a los que me apoyan en este let's play, espero que les haya gustado este episodio, también los que me apoyan en Vice City y que me apoyan en Mega Man 7. Adiós, cuídense, bye bye, abrazo.